Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 67 de DECA. Yo soy Javier Domínguez y hoy vamos a hablar de la evolución de la suscripción Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Core, quedándose el programa Games with Gold por el camino. Abro paréntesis, no he tenido que repetir esto ni una vez. Porque no me gusta dar las cosas por sabida, aunque crea que la mayoría de la gente sabrá de lo que estoy hablando. Antes de nada hay que aclarar qué es Xbox Live. Xbox Live es el servicio online de Microsoft, o era realmente. Se lanzó en el 2002 para ofrecer juego online en la Xbox original con su gamertag único y demás, evolucionando bastante en 2005 en su estreno junto con Xbox 360, añadiendole la tienda online de juegos, los logros y estas cositas. En ese momento fue cuando nacieron las dos variantes del servicio, Gold y Silver. La Gold, de pago, nos permitía jugar online y tener descuentos en la tienda, mientras que la Silver, la gratuita, simplemente nos dejaba acceder a la tienda, registrar nuestros logros en nuestro usuario y poco más. El juego online quedaba relegado a la Gold. En el verano de 2013 pusieron en marcha el programa Games with Gold, por el cual regalaban un par de juegos al mes. Esto en principio lo anunciaron como que estaría disponible solo hasta finales de ese mismo año, pero con el lanzamiento de Xbox One lo mantuvieron y hasta hoy. O sea, al final son unos 10 años, lo tonto. El programa de Games with Gold era un aliciente más para los suscriptores de Xbox Live Gold, que sin un costo adicional en el servicio veían como su biblioteca de juegos crecía cada mes. De hecho, en algún momento estuvieron dando más de dos juegos. No recuerdo entre qué periodos. Ahora mismo la verdad es que no lo he mirado, pero sí sé que hubo un par de años, sobre todo cuando ya Xbox One llevaba un tiempo en el mercado, que lo que hacían es que quedaban uno de One y dos de 360 o dos y dos, cosas así. Dos y dos estuvieron dando de hecho hasta hace un año o menos. El problema fue, tal y como hemos comentado aquí más de una vez, es que en los últimos años la calidad de los títulos que ofrecían iba en claro descenso, dando más mala imagen que otra cosa, por lo menos bajo mi punto de vista. Y sobre todo en comparación con los que seguía ofreciendo, aunque tuviese sus altibajos también, PlayStation Plus, que a fin de cuentas y haciéndola rápida es el equivalente a Xbox Live Gold de Sony para sus consolas PlayStation. Los juegos de 360 que canjeábamos dentro del programa Game with Gold se quedaban en nuestra biblioteca para siempre, pudiéndolo jugar cuando queramos, mientras que los de Xbox One solo los que canjeemos mientras que estemos suscritos a servicio, porque esto, bueno, cualquiera que tenga una consola PlayStation o una Xbox y haya estado suscrito a uno de los dos servicios sabe que no solo por el hecho de estar suscrito, ya te descargan los juegos, ya los juegos son tuyos, tienes que reclamarlos, digamos, añadirlos a tu biblioteca virtual. ¿Qué pasa? Los de One, igual que pasa con los de PlayStation en las consolas de Sony, es que solo lo podemos jugar siempre y cuando tengamos la suscripción activa al servicio que toque. En este caso, a Xbox Live Gold. Si dejábamos de estar suscritos no podíamos jugar esos juegos, solo los de 360. Si decidíamos volver a suscribirnos, pues nos estaban esperando los juegos que reclamamos en su momento. Los que publicasen en el periodo en el que no estábamos suscritos, a esos juegos no tenemos acceso. Eso ha sido siempre así. Ayer Microsoft anunció la evolución de Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Core, englobando todas sus suscripciones bajo la misma marca Game Pass y dejando ya la coletilla Live en desuso, porque aunque yo no lo recordaba, de hecho, no es que no lo recuerde, es que no soy consciente ni de que eso haya pasado. En marzo de 2021, el servicio online de juegos ya dejó de llamarse Xbox Live y pasó a llamarse Xbox Network. O sea que lo único que mantenía la palabra Live en alguno de los servicios de juegos de Microsoft verá la suscripción, la Xbox Live Gold y hoy, bueno, hoy no ha muerto, hoy han anunciado, ayer anunciaron la muerte, morirá en septiembre, porque este cambio de Xbox Live Gold a Game Pass Core se hará efectivo el 14 de septiembre. Esto manteniendo el precio de 6,99 euros al mes y 59,99 euros al año. Los actuales suscriptores de Xbox Live Gold no tendrán que hacer nada, el proceso automático para ellos supondrá un cambio de nombre y poco más, salvo por un pequeño detalle. Y es que más allá del cambio del nombre y de marca, el cambio más reseñable es que desaparece el programa Games with Gold, que he comentado antes, algo que yo de hecho ya había pedido aquí más de una vez. Y es que al nivel en el que estaba, dudo mucho que haya gente que lo vaya a echar de menos, o por lo menos más gente de la necesaria. Y es que llegó un punto en el que la deliberada bajada de calidad se podía interpretar, poniéndolo ya muy intensito de por sí, pero bueno, este es un espacio para ponerse intensito. Se podía interpretar como una falta de respeto hacia los jugadores que pagaban servicio, porque es que pasaron de regalar, hombre, no vas a regalar un juego que acaba de salir ni nada de eso, nadie creo que se lo pidiese nunca. Pero si juegos que, porque de hecho lo han hecho, juegos que a lo mejor llevaban un año o dos años en el mercado, juegos de bien notable, incluso sobresaliente, pues boom, soltaban uno de esos y otro un poquito más mediano, un indie, lo que sea. No, llegó un momento en que ya eran todos indies y además tampoco indies muy destacados. En ese sentido, Sony con el servicio PlayStation Plus lo ha mantenido, pero muchísimo mejor de que a Cuba. Como decía antes, habrá tenido sus altibajos también, pero es que ahí están las comparaciones que se pueden hacer mes a mes tranquilamente. La calidad de los juegos que han ido ofreciendo una y otra, sobre todo ya digo, en los últimos dos años creo que es cuando más se ha acentuado esa bajada de calidad en los Game With Gold. No sé si en beneficio del Game Pass, yo tampoco creo que fuese algo que oscureciese al Game Pass demasiado. Un par de juegos al mes, yo creo que la mayoría de la gente, aquí hablo por mí, pero por cómo palpo al personal por un sitio y otro. Yo creo que aún dando dos juegos, si uno es bastante bueno, que ya tenga su tiempo, oye, no pasa nada. Y si ya lo jugué en su momento, hostia, pues mala suerte. Pero cuando añaden un buen juego a un servicio, tú reconoces que son buenos juegos. Si tú lo has jugado ya, bueno, ya está, pero habrá mucha gente que lo disfrute y lo disfrute tanto como tú en su momento. Pero eso, que aunque den dos, mientras que uno esté a un nivel bastante potente, el otro, pues mira, te mete un indie, te mete tal, te puede dar tus cuatro ratos de juego. A lo mejor no es de tu género tal y entonces ni lo tocas, pero habrá gente que sí, vale. Pero es que en los últimos años ya todos los juegos eran de un perfil bajo, no bajísimo. ¿Que podía haber alguna cosita potable? Pues seguramente, pero la sensación general que dejaba era que era un servicio ya deficiente y abandonado. De hecho, muy significativo es que Microsoft dejó de, primero, de mandar notas de prensa. Esto yo lo dije aquí alguna vez. Dejó de mandar notas de prensa anunciando los Game with Gold de cada mes, cosa que sí hacía antes. Y dejó de publicar vídeos en YouTube con cortes de los juegos que metían cada mes en el Game with Gold porque los freían a negativos y a comentarios los que se merecían, vamos, al fin y al cabo. O sea, es muy significativo. No es algo personal mío, no es algo personal de un colectivo en concreto. Pero Microsoft era consciente de que tenía un producto que en su momento vino muy bien porque empujó, de hecho, a Sony a hacer lo mismo tiempo más tarde porque eso no lo hacía nadie. Lo empezó a hacer Microsoft, lo de regalar unos juegos al mes. Todos lo agradecimos muchísimo porque no encarecía el precio que estábamos ya pagando de por sí por jugar online. Si encima te dicen que al mes te van a dar un par de juegos, pues de puta madre. Pero nos acostumbraron a una cosa y con el tiempo nos empezaron a dar otra. Y entonces ya ahí se vuelve la cosa un poco fea. Y yo lo dije muchas veces, quítalo. O sea, no pasa nada, no lo tienes ni que sustituir por otra cosa. Simplemente quítalo porque a mí me sabe mal ver la porquería que estaban dando en los últimos meses. Pero bueno, ahí quedó. Pero para compensar ese vacío de juegos gratuitos cada mes para este nivel de suscripción, el de Game Pass Core, darán acceso a una colección de juegos de Xbox Game Studios, Bethesda y otros de terceros. De inicio esta colección contará con más de 25 juegos, según han anunciado desde Microsoft, aunque solo han adelantado una lista de unos 10 o 12. Podemos ver ahí algunos destacados como Halo 5, Gears 5, Grounded, el State of Decay 2, el último de los Ori, el Inside, el Psychonaut 2, en fin. Habrá que ver cómo se completa esa lista de más de 25 juegos. Lo que sí, por lo menos de primera, he hecho en falta más presencia de juegos de Xbox Game Studios. No te digo que meta a todos, porque claro, aquí ahora está lo que es el acceso a la biblioteca de Game Pass de por medio. Pero que juegos que ya tienen un tiempo en el mercado, bastante de hecho, y que tienen vida a través del modo multijugador y que puede suponer incluso una fuente de ingreso para Microsoft por la venta de historias dentro del juego, como es Sea of Thieves, me llama muchísimo la atención que no esté. Pero ya digo que es algo a valorar cuando sepamos la lista completa, porque lo mismo lo anuncian en estas semanas hasta el 14 de septiembre, que es cuando echa a andar, aunque bueno, tampoco veo por qué se guardarían el nombre. Entiendo que esta es la lista que ya tienen cerrada, que los que pondrán de su parte son estos, y que los que queden serán de terceros. No vería tampoco mucho sentido que se guarde, no lo sé, estas cosas del marketing algunas veces se me escapan. De todas formas, según Microsoft, esta colección de juegos recibirá nuevas incorporaciones dos o tres veces al año, aunque sin entrar en más detalle en cuanto al número de novedades introducidas en cada tanda o las fechas aproximadas de cada una de estas tandas. Simplemente han dicho dos o tres veces al año actualizaremos la colección de juegos. A grandes rasgos, creo que es un cambio acertado, porque engloba todo bajo una misma marca y destierra el esperpento en el que se había convertido el Game of the Hall, aunque habrá que ver con el tiempo si la forma que tienen de compensarlo con esa colección está medianamente a la altura de lo que fue el servicio al principio. También te digo, habría sido más fácil simplemente quitarle esa coletilla de Games with Gold y dentro de Game Pass Core ofrecer cada mes dos o tres juegos de medio alto nivel, aunque ya tuviesen su tiempo en el mercado, como viene haciendo la suscripción más baja de PlayStation Plus, que ahora mismo no es Essential, puede ser, ¿no? No recordaba el nombre, creo que sí que es Essential. Yo creo que era lo ideal, no tenía que inventarse esto de la colección, que sí, de primera tienes muchos juegos, pero la actualización va a ser mucho más baja. Pero bueno, como decía, para valorar esto habrá que esperar a que pase más o menos un año y veamos cuánto y de qué calidad son los juegos que van añadiendo en cada tanda. También creo, vamos, creo, me parece un poco cutre eso de que llegará nuevo juego dos o tres veces al año. Es un poquito de planificación. A mí dime tres o dime dos, pero eso de dos o tres veces denota cierta dejadez, un ya veremos que personalmente no me gusta leer de una compañía a la que le pague un servicio. Si yo te pago por algo, te pago por algo en concreto, no te pago por, no, venga, pues ya dos o tres veces al año ya, si eso... No, 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 dime dos veces al año y dime que una va a ser en marzo y la otra en septiembre, o una en enero y la otra en agosto, lo que sea. Pero a mí eso de dos o tres veces, la verdad es que no me ha gustado nada. Y dudo mucho que no lo tengan claro a estas alturas. Cuando tú pones en marcha un servicio de este tipo en una compañía tan grande, yo entiendo que todos lo tienen más o menos atado. Entonces, empiezo a creer o temo que puedan ser más dos que tres, pero para que no quedase muy mal, han dicho lo de dos o tres y al final van a ser solo dos veces la que actualicen esa biblioteca de juegos y habrá que ver también con cuántos juegos, ¿no? Pero bueno, lo que sí me chirría bastante es que Game Pass Core, que es la suscripción más barata dentro de la familia de suscripciones de Game Pass, tenga acceso a Xbox Network, el juego online, y el Game Pass normal, por 10,99 euros, no incluye el acceso al juego online y para eso haya que saltar al Ultimate. Llegado a este punto, el Game Pass normal debería también tener también ya juego online, aunque lo deje fuera otros beneficios que sí que tiene la suscripción Ultimate, que además de lógicamente tener acceso a la biblioteca de juegos de Game Pass y al juego online, tiene los Game Week Gold, que es lo que en septiembre pasará a ser la colección esta de juegos que estamos hablando, los juegos de EA Play, que es un incentivo también curioso, y el juego en la nube, que recordemos cuesta todo esto 14,99 al mes después de la subida de hace una semana. Yo creo que queda un poco extraño que la suscripción más barata, que sí, que ofrece cosas diferentes, pero es que todas de por sí, al margen del juego online, ofrecen cosas diferentes. La básica, lo básico que tienes tú que ofrecer en 2023 en un servicio de suscripción de pago es juego online y eso lo hace la Core, que es el antiguo Gol, si aparte ofrece esos juegos gratuitos, bien. La siguiente, ¿qué te debe de ofrecer? El acceso a la biblioteca de juegos de Game Pass, pero hombre, también el juego online. Y ya, el siguiente salto, pues lo dicho, venga, pues el juego en la nube, la colección de juegos del nuevo Game Pass Core, EA Play, y lo que tú le quieras mete más, pero juego online deberían de tener ya a esta altura todas las suscripciones y no que la de en medio no la tiene. Que sí, alguien puede decir, no, es que yo no juego online, yo solo tengo Game Pass, y pues coño, cobra la más barata, convierte esta suscripción en la más barata. No sé, haz algo, pero no puede ser que una de las suscripciones, una de las, la de la mitad, no tenga juego online. Me queda un tanto raro. A mí me chirría, vamos. Y por cierto, aunque no tiene relación directa con... Bueno, sí, sí, sí lo tiene. Sí la tiene porque era otra modalidad de suscripción a Game Pass. Algo que ha matado Microsoft a la chita callando y que ciertamente me toca bastante las narices, la forma de comunicarlo, es la suscripción a Xbox Game Pass Friends and Family. Anunciada en verano del año pasado y en fase de prueba desde entonces, en algunos países como Irlanda o Colombia, por 21,99 euros al mes, este nivel de suscripción nos permitía compartir con hasta cuatro amigos o familiares el equivalente a la suscripción Ultimate. Un pelotazo, la verdad. Pues se ve que no le salen las cuentas, que han decidido cancelarlo y en agosto dejarán, dejará de estar disponible en los ocho países en los que era posible contratarlo hasta hoy. Los que participaron en las pruebas recibirán códigos de Game Pass Ultimate como agradecimiento, tanto en las cuentas primarias como secundarias. Bueno, hasta ahí bien. Pero, y vamos, y veo más o menos lógica la poca viabilidad de este nivel de suscripción, teniendo en cuenta que 15 euros al mes que cuesta ahora el Ultimate, que por solo 7 euros más lo pudiésemos compartir con cuatro personas adicionales y así compartir gastos, saliéndonos a cada uno por 4 euros y medio, más o menos armé, era demasiado bonito para ser verdad realmente. Lo que me toca las narices es que cuando anuncian el lanzamiento del servicio, aunque sea modo de preview, que es lo que ha sido esto en todo momento, lo hacen a bombo y platillo. Pero cuando lo van a cancelar, no tienen ni una entrada en el blog oficial comunicándolo, por lo menos a día de hoy. Te tienes que enterar porque alguien de Microsoft se lo ha dicho a algún medio y de ahí ya, que en este caso ha sido Eurogamer, y entonces ya te entera de que algo que había levantado bastante expectación en su momento, porque coño, yo porque comparto la cuenta, yo comparto el Game Pass con mi hermano, el Ultimate, y bueno, lo pagamos a media. Pero pasar de eso a poder compartirlo con hasta tres personas más, pues coño, el ahorro es considerable y anuncias que lo vas a hacer, luego lo cancelas, pero no avisa que lo cancelas, te tienes que enterar por un medio de comunicación en vez de tú utilizar tus propios medios para comunicárselo a la gente. No sé, me parece un poco feo. En fin, que nada más por ahí. Recuerda que en la web de caseta.net tienes mucha más información sobre este y otros muchos temas, además de tener acceso al foro y a la sección de descarga. También estamos en Telegram, hay enlaces al grupo en los comentarios del podcast y en la web, y si no, pues buscad de caseta dentro de la propia aplicación y allí nos encontrarás, entra y será bienvenido. Y bueno, también podemos estar en contacto a través de Twitter, Mastodon o Instagram. Me buscáis por de Cuba, D-E-K-U-W-A y listo. En Mastodon también hay una cuenta solo, exclusiva de la web que es de caseta y los de los servicios, ¿no? Porque estoy cansado ya de crear cuentas. Adiós. Mastodon 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 Gracias por ver el video.